Hola. Soy yo de nuevo con otro tema gigante. Llegué un poco tarde con esto. Pero aquí informaré mis comentarios finales sobre el juego en su fase beta y llamaré la atención sobre algunos puntos. Errores y vulnerabilidades realmente importantes. Haré todo lo posible para que sea breve y fácil de leer. Si es la primera vez que me ves. Hola. Solía trabajar con, no para, NQ Games en el servidor SA. Y no creo que el juego esté listo para ser lanzado todavía. Estas son las razones por qué. Explotación de RTMP, monedas, batería, etc. Informé este exploit en el ticket Almohadilla 1.039.329. Hace 9 meses. Todavía no está arreglado y ni siquiera obtuve una respuesta. Este es un exploit conocido por la comunidad. El llamado, exploit de cambio de nombre. Es realmente fácil de arreglar. Incluso si solo hace una solución temporal. Sin embargo. Arruinará el juego, nuevamente, si el juego se lanza sin que eso se solucione. Explotación XSS recientemente. Abrí el ticket N. 1.091.495 con respecto a un exploit XSS que encontré. Si no sabe qué es eso. Búsquelo en Google ya que no podemos publicar enlaces. He hecho una prueba de conceptos sobre cómo puedes robar o eliminar cuentas de cualquier persona en el juego. Esto debería solucionarse lo antes posible y, afortunadamente, también es una solución fácil. Integridad de archivos. Realmente necesitas agregar una integridad de archivo en el juego. Estamos en 2023 y la gente ha estado jugando con tu juego durante mucho más tiempo del que esperabas. Los archivos CGD. Deep. Punto. Dat. Etcétera. Deben verificarse antes de que se ejecute el juego. Especialmente si desea que el juego sea competitivo. La gente puede literalmente usar trucos editando los archivos del juego. Y sí. Saben cómo hacerlo. También hay una manera de jugar con los archivos. CDB sin tocar el CGD. Deep que la mayoría de la gente no conoce. Pero también sería bueno tener una verificación para eso. Comprobaciones anti-chit y del lado del servidor genial. Ahora tenemos un anti-chit. Pero. Eso no es suficiente. No hay aire acondicionado perfecto y nunca lo habrá. No creo que esta versión actual tenga la función de latido del corazón funcionando. Pero sería genial tenerla. Ya que es otra pared para que los tramposos rompan. Pero. Eso todavía no es suficiente. Si realmente desea que el juego sea competitivo. Debe comenzar a trabajar en las verificaciones del lado del servidor para detectar trampas. Hay muchos hacks que se pueden detectar fácilmente con solo verificar las posiciones de los jugadores en el servidor. El daño del arma. Etcétera. MV maneja demasiada responsabilidad en el cliente y realmente debería comenzar a cambiar eso. El anfitrión de la sala puede. Moldear. El juego de la manera que quiera. Y no puede ser justo con los jugadores si no agregas los controles adecuados para tratar de evitar eso. Modos de juego. Espero que el resto de los modos de juego se publiquen en el lanzamiento completo. No tiene sentido para mí que no nos permitieran probarlos en la fase beta. Personalmente probé casi todos. Y parecen estar funcionando bien. Pero es un desperdicio que la gente no haya podido dar su opinión sobre ellos. No pude probar la combinación de artículos y la combinación de superartículos. Esta estaba deshabilitada en el juego oficial antes. FW y W. Así que asumo que los deshabilitaste propositivamente. ¿Beta rara? Hablando de modos de juego. Lo mismo se aplica al resto del juego. Se siente realmente raro que no hayamos podido probar una versión completa del juego. No pudimos probar RT, tienda de cupones. La cápsula, ni siquiera la cápsula MP normal. Paréntesis que cierra coma. Ni clanes, guerras de clanes. Realmente no tenemos una hoja de ruta sobre qué esperar en el lanzamiento completo. Preferiría tener una versión beta abierta durante una semana con todo lo que el juego tiene para ofrecer antes de un lanzamiento real. Clanes, una de las mejores cosas de los microvoltios es el sistema de clanes. Dicho esto. Será realmente incómodo si el juego se lanza sin integración entre los clanes en el sitio web con los clanes en el juego. El clan score que está relacionado con los niveles de los miembros en lugar de clan wars también es realmente extraño. El botón clan en el juego abre un navegador de Internet Explorer con la página del clan. Lo cual es divertido considerando que estamos en 2023. Además. Asegúrese de restablecer los clanes antes del lanzamiento oficial. Niveles estoy seguro de que ya lo notaste. Pero los niveles están desordenados entre el cliente y el servidor. Los requisitos de expedientes son probablemente diferentes. Lo que da como resultado una visualización de nivel imprecisa. Ganancias de expediente. Expediente dejada para subir de nivel. Además. Los niveles no están completamente implementados hasta el 2000. Dado que está comercializando esto como una función. Esperamos que estén listos en el lanzamiento completo. Con respecto a los iconos de nivel. Me alegro de que hayas mencionado que vas a volver a los antiguos. Pero. ¿Por qué te tomó tanto tiempo? La gente se queja de ellos desde el primer día de la fase beta 1. También hay muchos iconos diferentes divididos entre las versiones del juego. MVs. TW. MVSA. Etcétera. Paréntesis que cierra coma. Sería bueno si pudiéramos votar cuáles. Nosotros preferimos. Que la comunidad elija cara sonriendo ligeramente moler. No puedo hablar de niveles sin hablar de grindeo. Literalmente. No hay ningún incentivo para moler en este momento. Las personas pueden actualizar fácilmente sus armas al máximo en un día. No obtienes recompensas al subir de nivel y no tenemos una clasificación. Y ni siquiera estoy considerando que la membresía tiene batería ilimitada. El único incentivo que veo es llegar al nivel 20 para poder unirme a un clan. ¿Pero y después de eso? No estoy seguro de si la cápsula limitada llenará ese vacío. Estoy bastante seguro de que la mayoría de los jugadores están de acuerdo en que las armas deberían tener al menos 1 a 5, o incluso 1 a 9. Pero personalmente creo que 1 a 5 por punto dulce, niveles anteriores. Una vez más. Eso es algo que podrías votar para dejar que la comunidad decida. Si eso sucede. Tener una batería ilimitada sería demasiado OP. Tener recompensas decentes por nivel también sería genial. Clasificación. La mayoría de las versiones de MV tenían una clasificación disponible. Creo que es algo clásico en este punto. Sería genial tener una clasificación nuevamente. Con expediente total, diaria. Muertes. Muertes por arma. Etcétera. También es una forma de competitividad si lo piensas bien. Esto también ayuda al punto, green. Pero no para los jugadores casuales. Página de la tienda de vapor. ¿Por qué has subido capturas de pantalla de tan baja calidad allí? Decepcionado el juego simplemente no se ve bien ni como apuntas a nuevos jugadores. No creo que sea muy atractivo. Hay muchos buenos creadores de contenido en la comunidad a quienes les encantaría ayudar con eso. Obtenga algunas capturas de pantalla atractivas o haga un concurso para un vídeo de juego promocional más imágenes para que las personas puedan participar durante la versión beta abierta. Hazlo para que podamos votar por el mejor y recompensar al creador con 2KRT o algo así. Estoy seguro de que a muchas personas les encantaría participar. Discordia me encanta la idea de crear un servidor de Discordia para el juego. También teníamos uno para la versión SA. Pero en realidad, no puedes hacer un servidor sin moderación. El servidor es un desastre. Las personas son simplemente tóxicas, trolls, rompen las reglas todos los días desde la creación y simplemente no hay moderación activa. Sé que Masang no quiere, contratar, a personas ajenas. Pero si no tienes gente que se ocupe del servidor. Preferiría no tener un servidor de Discord. No te culparemos por eso. Imagina ser un jugador nuevo y unirte al servidor desde la página de Steam y ver este lío. No consideraría descargar el juego en absoluto. Afiliación creo que el sistema de membresía es realmente una buena idea, considera el punto green. Tanto para los jugadores como para los desarrolladores. Sin embargo, arregle su interfaz de usuario. Estoy seguro de que no debería verse tan mal. Armas estoy seguro de que ya tienes muchos comentarios sobre las armas. Trataré de ser específico en el mío. Así que no repetiré lo que ya dijeron todos los demás. Equilibrio de armas aprecio el hecho de que te preocupes por el equilibrio de armas y demás. Dicho esto, no creo que estés adoptando el mejor enfoque. Lo que hizo de MV un juego P2W fue el hecho de que las armas RT, cupón eran demasiado OP. NQ siguió impulsando actualizaciones con nuevas armas y cada actualización tenía un arma mejor que antes. Por lo que las armas más nuevas eran absurdamente fuertes. Lo que me encanta de MV es la variación de las armas. Algunas son buenas en general. Algunas son buenas para un estilo de juego específico. Otras eran simplemente armas divertidas, te estoy mirando. AK-47. En mi opinión. Obligar a las armas a ser solo cosméticas mata la variedad de combinaciones que teníamos y la singularidad de MV. Preferiría tener armas como armas reales y equilibrarlas en lugar de limitar a los jugadores a tres estilos específicos. Solo ve a jugar un partido de carrera armamentista y verás los diferentes estilos de armas que tenemos. Armas cosméticas todavía no hemos visto ninguna implementación de que las armas sean cosméticas. ¿Cómo va a funcionar eso? Tendremos las 3 a 4 armas predeterminadas con diferentes estilos y las armas serán máscaras. ¿Por lo que no necesitaremos actualizarlas? ¿O tendremos un estilo diferente para cada arma que podamos conseguir? Realmente no sabemos qué esperar. Si opta por la segunda opción. Vamos a tener. Por ejemplo. Gold Rifle, A Style, Rifle Dorado, Estilo B. Rifle Dorado, Estilo C. Rifle Plateado, Estilo A. Rifle Plateado, Estilo B. Rifle de Plata, Estilo C. Rifle de Bronce, Estilo A. Rifle de Bronce, Estilo B. Rifle de Bronce, Estilo C. Y eso se ve terrible. ¿Imaginas intentar meter un arma en la cápsula con tu color específico más estilo específico? Rifles estoy seguro de que has visto muchos comentarios sobre el rifle. Así que solo señalaré esto. Los rifles deberían ser el arma más fácil del juego. La mayoría de la gente no ha jugado un juego de disparos en tercera persona. Pero ha jugado un FPS antes. Tener una precisión tan mala en los rifles solo aumenta la brecha entre los jugadores nuevos y los viejos. Hay una razón por la que engendras en una habitación con tu rifle. Además, no debería necesitar mejorar la precisión de su rifle solo para poder usarlo. Daño el daño del arma es demasiado débil o el tanque es demasiado fuerte. Algunas armas se sienten extremadamente débiles y ralentizan el juego. ¿Cómo no puedes matar a alguien con un tiro de francotirador en la cabeza? Sniper debería ser el arma de alto riesgo, alta recompensa. Y por el momento ese no es el caso. No puedes golpear a la mayoría de los jugadores en una habitación con un golpe en el pecho. Jugar partidas de FFA en mapas más grandes es molesto porque tu francotirador no matará a nadie y alguien probablemente robará tu muerte. Clasificados y preestablecidos de hecho. Escribí una sugerencia de sistema de clasificación muy detallada para NQ en 2015. Pero lamentablemente no estaban interesados en ese momento. Como asumo que lo han resuelto. Solo dejaré algunas sugerencias. 1. Si tomas mis sugerencias anteriores sobre las armas. Hay una manera fácil de mantener el juego competitivo. Solo limita las armas que la gente puede usar en el modo clasificado. Limítelos a las armas MP o las armas básicas que tenemos ahora, después de algunos ajustes. Eche un vistazo a lo que era, CSD, o, EXA, en ese entonces. Dado que realizó la implementación de ajustes preestablecidos. Eso no debería ser demasiado difícil de implementar. Simplemente agregue ajustes preestablecidos clasificados donde solo puede seleccionar dichos elementos. Simplemente haga una verificación del lado del servidor para eso. Al unirse a la cola clasificatoria. Haga un menú desplegable donde los jugadores seleccionen su preajuste clasificado y eso debería ser todo. 2. También sería muy bueno tener un modo clasificado como agregado a los modos. Los modos de juego que ya tenemos. Donde las personas solo pueden seleccionar sus ajustes preestablecidos clasificados pero sin ganar, perder ningún punto. Para que la gente pueda entrenar. 3. Con la implementación preestablecida actual. Se vuelve muy confuso entender qué elementos ha equipado. Agregue una forma visual de saber cuáles tenemos equipados en el inventario. He hecho este pop de pintura de 2 minutos sobre los puntos 1 y 2. Azul significa equipado. Por ejemplo. Y creo que eso es todo. Obviamente. Hay algunos problemas críticos aquí que deben abordarse antes del lanzamiento del juego. Y algunos que pueden solucionarse, más adelante. Me encantaría recibir comentarios sobre todo lo mencionado aquí. Así que siéntete libre de mostrarme si estás de acuerdo o en desacuerdo con algo. Para el personal. Espero que entiendan cuán críticos son esos problemas y los solucionen antes de que se lance el juego. O puede que sea demasiado tarde. Prestar atención a las entradas importantes tampoco sería tan malo guiñando el ojo. Gracias. Gracias.